...con la futura senadora Malú Mícher, Marta Lucía Mícher Camarena de Morena, a quien se le preguntó sobre la detención en Guanajuato. Bueno, la detención ocurrió en Puerto Vallarta, pero ahí se supo que Víctor Manuel N., alias El Pantera o El Comandante Viento, lideraba sus operaciones criminales en Tamaulipas desde León, Guanajuato, donde vivía. Y de aquí nadie sabía de él, ni la Procuraduría de Justicia, ni la Secretaría de Seguridad Pública de León, nadie. Malú Mícher opinó lo siguiente, le preguntamos el sábado que estuvo en esta reunión, aquí en León, junto con Mauricio Hernández, con los dirigentes del sector empresarial, y con Luisa Ernesto, allá la futura secretaria de Gobierno. Escuchemos a la senadora, futura senadora Morena. Porque aquí nadie sabe quién llega, pero sí sabemos a la hora que suceden asesinatos. Entonces, eso es un tema que tiene que ver con una política integral de seguridad, de vigilancia, de responsabilidad de todas las autoridades. Y evidentemente yo celebro que se hayan detenido estas personas. Lo que no celebro es que se haya sido hasta ahorita. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba este conocimiento? ¿Dónde estaban las autoridades? Bueno, qué bueno que se detuvieron, pero creo que a lo mejor se pudieron haber detenido. ¿Qué hace falta por hacer en ese sentido, Manu, por parte del gobierno? ¿Se necesita hacer una estrategia? Sinergia, sinergia, trabajo interinstitucional. El problema de la seguridad, de la inseguridad, no es un problema únicamente relacionado con armas, con policías, es un problema integral, multicausal, y tiene muchas, muchas aristas que tienen que ser abordadas desde el gobierno, por supuesto. Sobre el mismo tema también habló el secretario de Seguridad de León. Vamos a escucharlo, no sin antes decirle que, bueno, ojalá este planteamiento de Malú Micher se convierta en acciones, las palabras se conviertan en hechos, cuando les toque a ellos ejercer los cargos públicos para los que fueron electos allá en el Senado, López Obrador en la presidencia de la República. El secretario de Seguridad de León, pues muy despistado sobre el tema. Vea usted. Primero es un desconocimiento, no se tenía conocimiento de la existencia de esta persona aquí en nuestro municipio, es claro y evidente que para nosotros el tener o poseer información de este tema fidedigno o confiable sería de gran utilidad. Ahorita yo pudiera comentarles que si al momento, nada más lo que tenemos es por lo que vienen los medios de comunicación, si hubiera alguna otra información que se nos pudiera hacer o proporcionar directamente a la Secretaría de Seguridad de vital importancia para darle seguimiento al caso. ¿A qué voy? Pongo el caso, digamos, de hace, se acuerdan de hace tres años de una persona que se le detuvo en diciembre en un café cerca de una plaza que tuvimos aquí y que posteriormente cuatro meses después fue fallecido en esa misma plaza comercial. ¿A qué me refiero esto? Me refiero a que muchas veces estas personas se involucran con la sociedad. Esta persona, nosotros teníamos conocimiento ya después de que fue detenido y después es más, sin embargo, que perdió la vida, que esta persona hasta se involucraba con la sociedad, iba hasta reuniones, eventos con los chavos en diferentes discotecas y bares. Pues esa siempre ha sido nuestra preocupación, que este tipo de personas lleguen a la ciudad y que al rato vengan manejando otro tipo de perfil. Bueno, pues ahí está, quiere que le informe porque se enteró por los periódicos el Secretario de Seguridad Pública de León.